¡Buenos días! ¡Rise and shine, darlings! ¡Ay, ay, ay! Ni que fuera tan temprano, o son las 7 de la mañana. Pero no sé por qué me siento tan cansada. Creo que fue porque ayer nos acostamos tarde. Por eso fue. Pero estoy esperando a mi amiga Ashley porque me invitó a correr con ella. Pero la verdad, tengo un poquito de miedo porque ella corre maratones completos. O sea, ha hecho maratones. Y yo de que, Ashley, yo no corro. Ay, yo no corro, pero ni media milla, creo. Entonces me dijo como que, no, no. Ahorita estoy en mi semana como de descanso y tengo que correr poco, en realidad. Porque, no sé, creo que cuando ellos tienen un horario, ¿no? Entonces le digo como que, bueno, ok, te puedo acompañar porque salimos a comer y me comenta de que le toca correr más tarde porque no tiene nadie que la acompañe y le da miedo. Entonces le dije como que, bueno, pero vivimos a 5 minutos. Si quieres, yo te acompaño. Entonces ayer me escribió y me dice ¿Va en serio lo que me ibas a acompañar? Vamos a correr. ¿Y yo de qué? Ok. Me voy a tomar mis greens. Sí les he mostrado antes. Hernán metió a Dwight al cuarto con él porque cuando me ve así arreglándome que voy a salir, comienza a llorar. Cuando me ve a agarrar los zapatos, comienza a llorar. Y ya quiero poder caminarlo porque siento que el perrito tiene tanta energía. Pero creo que la próxima semana ya viene su última ronda de vacunas y de ahí tenemos que esperar dos semanas más. Y listo. Se acaba esta vaina de que no hay cómo llevarla aquí, no hay cómo llevarla allá. Le voy a escribir a mi amiga a decirle que ya estoy lista. ¡Oh! ¡Ah! El agua está helada. ¡Llegamos! Tengo miedo. Ashley tiene sus lentes, su agua, su todo y yo aquí. I just showed up. Hey, that's the most important. Ok, estamos acá. Ashley dice que la vuelta completa son tres millas. Entonces vamos a tratar como que de correr una y de ahí quizá caminar. Tal, 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 tal. Ya. Está frío. And good. I have somebody to help me. I mean, I can't do it by myself. Miren esta aguita. This is so cute. And where do you clip it in your shorts? No. Oh, vamos. Let's just jump. Oh my God, look at me. Ashley, you kill me. Ok, acabamos de terminar una milla. Y la verdad nos fue bastante bien. Ashley dijo que lo hicimos en 11 minutos. 11, right? Y estamos caminando un poquito y de ahí vamos a correr otra vez. Pero el área está increíble. O sea, como que hay arbolitos, el gravel, hay baños. No, no los portables. O sea, no, sino que hay baños literalmente. Y todo el mundo corre, traen sus perritos. Oh, look. Animales salvajes viven aquí. Ok, gracias por el heads up. Look, and we can even do like, not right now, but in stairs, we can literally do like a workout. In those, are those stairs or what are they? Yeah. This is cute. Bueno. Oh, and I'm sure like people that live over there, they probably just run down. Estamos de regreso. A ver, les comenté, corrimos 3 millas en un pace de 14 minutos por milla, lo cual está bastante lento, pero era mi primera vez corriendo. Y sí nos tomamos unos descansos. Entonces, vamos a ver cómo me va. Ashley me dijo que la acompañé como que una vez a la semana porque es su off season, o sea, ahorita no está entrenando para ningún maratón. Creo que comienza a entrenar en agosto, creo, porque tiene un maratón completo en enero. Agosto o septiembre, I don't know, I don't know. Pero creo que voy a comenzar a correr con ella algunos días. La verdad me gustó bastante, o sea, lo que me gustó es estar afuera, o sea, correr como que los arbolitos del trail, todo eso estuvo súper lindo. Ahorita me dio hambre, entonces me voy a hacer unos, como unos breakfast tacos, creo yo. Porque ya saben que yo no soy mucho de comer desayuno, pero me dio hambre. Y tengo unas papitas extras, una, oh, oh my god, no les comenté, pero hice enfrijoladas. Nuestros amigos mexicanos fuimos a su casa y me enseñaron a hacer enfrijoladas. Y traté, no les filmé ese día, estaba muerta, fue el día después de nuestro cumple, no me podía mover. Y le dije, no, no quiero salir a comer, no me quiero mover de la casa. Entonces cociné en casa y me quedaron no tan buenas como las de ellos, pero buenísima. Entonces hice los frijoles para la enfrijolada y tengo esos frijoles también. ¿Cómo se sabe si una papa todavía está buena? A ver. Ay, creo que no estaban viendo nada, Dios mío. Pero creo que pude haber usado el cartén más chiquito, porque solamente me hice para... Solo lo hice para mí, porque Hernán ya comió. Creo que ya comió, o no comió, porque nosotros no desayunamos. Pero le pregunté, me dijo que no quería. ¿Dónde está Dwight? ¿Se me pierde? ¡Dwight! ¿Dónde te metiste? ¡Ahí está! Y si se pierde y está muy calladita es porque está destruyendo algo. Voy a calentar los frijolitos. Yo no soy mucho de comer tortillas de maíz. Me gustan más las tortillas de harina, pero obvio tienen muchas más calorías. Pero en la casa de nuestros amigos probé estas. Se llaman El Molino. Y las compré en fiesta. Y estas sí me gustan, están ricas. ¿Qué pasa, chiquito, baby? Entonces, armo los taquitos aquí mismo. No es para ti, Dwight. Es para la mamá. Vamos a hacer taste test. Le voy a poner un poquito de guasacaca. No sé cómo sepan los tacos con guasacaca de frijol, pero Dwight ya está raspándola. Y le puse un poquito de sour cream. Dwight, recién hiciste pipí, pupú. Todavía tengo el desastre de ir ahí atrás, pero hoy quiero limpiar y ver si decoramos. Ok, voy a comer y nos vemos en un ratito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Este video. Gracias por ver el video. Este 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 video. Esto. Este video. 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 Y. Este video. 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 Adiós. Si. Este video. Este video. Este video. Este video. No me pregunten por qué nos demoramos tanto en comprar un vacuum sealed food máquina. Siento que todo el mundo necesita eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se me fue. Hoy nos llega la puerta que pedimos para la parte de acá. Dwight. Dwight. Mírenlo ahí viene. ¿Dónde te vas, malcriado? Ya sabes que no me gusta que te vayas para allá. Aquí vamos a poner una. Porque como él es tan chiquito, se puede salir por la... Tenemos la reja, pero él se puede salir por ahí. Ya cortamos acá, miren. Entonces así lo podemos... Acá también ya cortamos. Así se puede mantener en esta área. Que esta área es demasiado grande para él ya de por sí. Sino que él siempre se va donde no tiene que irse. El clima está una divinura. Claro, ayer cayó el tremendo... Miren, mírenlo comiéndose. Deja de comer vainas, por amor a Dios. Ayer cayó el tremendo aguacero. Y ya, oye, el clima está súper lindo. Ven, entra, entra, entra. Y se trae la hoja. Y de ahí me ensucia toda mi alfombra. Dios mío, dame paciencia. Te compré demasiados juguetes. Y tú lo que quieres es esta vaina. No. No. ¿Dónde están tus juguetes? ¿Qué otra cosa les iba a decir? Ah, que lo vamos a bañar. Les he estado diciendo que lo quiero bañar desde hace cuánto tiempo. Y no, no lo he bañado. Y bueno, ahorita voy a doblar esta ropa que tengo calentando aquí. Ya me han visto doblar ropa toda. Creo que todos los vlogs. Así que vamos a saltarnos de esa parte. Y nos vemos en un ratito. Ay, Dios mío. Tiene un pedazo de hoja colgada. Oye. Miren. Dwight. ¿Qué tienes en la boca? Por Dios mío. Hashtag balance. Me dio ganas de unas galletas. Las chips a hoy chunky. Son una delicia. Y lo que voy a hacer, me voy de snack. Como me dio ganas de la galletita, me como dos. Me voy a hacer un batido de proteína. Más o menos balancearle la cosa ahí. Porque obviamente esto tiene full carbohidratos y más que nada azúcar. Pero como les había mencionado en otro vlog, últimamente estoy como que balanceando bastante. O sea, si me da ganas de algo, me lo como. Obviamente no abuso. Estoy pendiente de lo que estoy comiendo. No me voy a comer 10 galletas. Pero sí me voy a comer dos. Y me hago un batido de proteína. Y no pasa nada. Y en la noche ceno. Entonces, ahí como les digo, todo se trata de balance. Es mejor que te des tus gustitos. A que te restrinjas completamente. Y después como que te atasques de comida. Así que vamos a hacer eso rápido. Permiso, do I. Y de ahí nos ponemos a decorar. Quiero ver como que si tengo suficiente. Si me gusta. Si voy a devolver las cosas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esta es mi proteína favorita. Chocolate chips. Chocolate por todo lado. Pero esta tiene solamente 3 gramos de carbohidratos. 7, perdón. 7 de carbohidratos, 3 de grasa y 25 de proteína. Entonces, a veces me hago 2 cucharadas de proteína. Pero esta vez como comí el desayuno y le puse huevito. Los beans que también tienen carbohidrato pero proteína. Me voy a hacer solamente una. Tip, para que la proteína te sepa bien. Tienes que ponerle literalmente lo que dice de agua. Que creo que es una taza. Entonces, alrededor de 8 onzas. Que es acá. Si le pones mucho vas a ver a pura agua con sabor. Le puse mucho. ¿Vieron? Perfecto. Ah, y también me comí una barrita de proteína en la tarde. De Bilt. Va, te queda, te queda, te chocolate. Justo les decía que ya Dwight no tiene accidentes. Les está... Bueno, no me acuerdo si era con ustedes o con alguien que estaba hablando por teléfono. Y literalmente se acaba de hacer pipí en el baño. Es el primer accidente que tienen muchísimo tiempo. Pero en realidad creo que fue mi culpa porque sí me estaba dando a la campanita. Y como ahora le da para jugar y para salir, dije como que no. Lo que quiere es salir a jugar. Entonces sí creo que es mi culpa. Hoy nos toca baño. Hoy nos toca baño. Hoy nos toca baño. Me quedas viendo como que no sabes que es contigo, ¿ah? Ok. Vamos a quitar todas las cosas de la sala para comenzar con las cosas que compramos. Bueno, vamos a ver. Ayer ya estaba... A ver. Ajá. Muestro. Siéntate. Good boy. Down. Dwight down. Down. Dwight down. Dwight... Good boy. ¿Viste que sí lo hizo? Up. No, es que una vez que se acuesta y dice, bueno, no me paro aquí. Come on. Siéntate. Pa. Down. 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 Good boy. Qué inteligente ese pesito. Ay, Dios mío, ese pesito, qué inteligente. Bueno, sí, llévalo a jugar afuera. Up, 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 Dwight. Up, Dwight. Good boy. Porque lo quiero bañarme. Down. Dwight down. Dwight down. Dwight down. Dwight down. Dwight down. Good boy. No sé por qué sé. Sí, 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 sí. Dwight, Dwight, up. Dwight, up, Dwight, up. Good boy. Ay, qué inteligente, mi bebé. Dwight, pa. Good boy. He's doing good, ¿viste? Hay que hacerlo muchas veces, bebé. Sí. Hernán va a practicar con él todos los días, pero... A veces yo también trato de hacerlo, pero hoy no he podido. Yo le enseñé a Roldover. ¡Oh, Dios mío! No lo haría. Eso sería divertido. Es súper inteligente. Sí, pero por la comida. Él hace todo por la comida. Bueno, nosotros por la plata. Right. O sea, ¿tú crees que eso él lo ve como trabajo? Como trabajo y compensación. Concha, le dejé mi... Dejé el control por algún lado. Great. Pero no es más fácil cortar esta vaina con un cuchillo. Sí, yo los cortaba con un cuchillo antes. Encontré el bendito control. Este... No sé por qué cuando limpio me gusta o escuchar música en español, así como salsas y tal. O también me gusta escuchar Elton John Radio. Literalmente así lo pongo en Spotify y escucho la música que salga. Voy a comenzar a retirar todo y a limpiar. Mientras Hernán y Dwight entrenan ahí afuera. Miren, no, miren. Le estaba llamando al papá de Hernán porque le encanta ver. Qué inteligente. Ok, let's go. La música que salga másать. La música que salga más. La música que salga más. La música que salga más. Gracias por ver el video. 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 Estaría increíble mostrarle tipo, es la noche, vamos a guardar todos los juguetes. En realidad ellos son súper inteligentes, los perritos son súper, súper inteligentes, entonces no dudo que lo podría hacer. Ok, vamos a... me dio calor ahorita limpiando. Le puse a Hernana que busque todos los pupus de Duay. Y vino el señor que limpia las hojas. Y me dice, se volaron todos. Y yo de que bueno, debíamos haberlos limpiado antes y no lo hicimos. Entonces está dando vueltas en el patio buscando todos los pupus. ¿Dónde estás? Ok, entonces, la manera que decoro es literalmente visual. O sea, yo voy poniendo las cosas, voy moviéndolas y voy viendo que me gusta o no. Pero sí me he dado cuenta de que como... como que mucho de lo mismo no queda bien. Entonces, generalmente pongo que algo sólido, algo con pattern o algo con algún diseño. O algo un poquito más como que con textura y de ahí algo sin textura. Como que combinar, siento que ayuda. Acabas de salir, Duay. Acabas de salir. Ahorita viene y se me hace pipí. Así me pasó cuando no lo dejé salir. Entonces, vamos a comenzar por el sofá blanco, que es el más fácil. El café, como es de color, así sea neutro, siempre me cuesta un poquito más. Entonces, voy a comenzar con el más grande, que es este. Y siempre un chop en la mitad. ¡Pah! Se ve mejor. Ok, ahora vamos con textura. Entonces, va a ser uno de estos. Ya sea este o este. Y lo podemos utilizar de varios lados. Entonces, vamos viendo a ver qué queda mejor. Este sería como que el más obvio. Siento que se ve lindo. Esto creo que sería Too Much. Como que me gusta más con el Background Beige. O quizá con este. Este también se ve muy lindo. Ay, I love it. Ok, pero creo que como tenemos dos de estas y uno de este, este va a quedar mejor en el café. Entonces, vamos a poner este acá. Amo. Amo esta tonalidad de colores. Miren qué hermoso se ve esto. Y de este lado, vamos a hacer la otra combinación. Veamos cómo queda. De este lado vamos a poner el que tiene verde. Y creo que este. No sé, siento que falta algo. Ok, a ver. ¿Qué vas a hacer? Funcionó. Hernani que vio un truco en TikTok, entonces. O sea, solo empujaste. Las abriste y está. Ok. Siento que este cojín va mejor con el lado verde. Pero en cambio no me gusta cómo se ve el lado verde con este de acá. Entonces, vamos a movernos al sofá café. Y vamos a ver cómo se ve ahí. Y según eso, seguimos cambiando. I like it. I like it. Y encontró. Mírenlo, mírenlo. Encontró sus juguetes. ¡Qué inteligente, Dwight! Sí, papá, agarra. Eso es tuyo. Muy bien. A ver, ¿te ayudo? Mira, de ahí los puedes agarrar. ¿Cuál quieres? Good boy. ¿Cuál otro? Quieres sacar todos, ¿verdad? No, ya no hay más. Ya no hay más. That's it. That's it. ¡Qué inteligente que eres! Si ven como este cojín está como chorreado. El insert, o sea, lo que va adentro no es muy bueno. Por suerte yo tengo demasiados, entonces los puedo cambiar. Pero por eso no se queda paradito. Debería quedar separado como este de acá. A ver, pensemosle. Creo que ese me gusta. Pero acá en cambio me falta algo. No sé si le ponemos de acá una cobija. De este lado. ¡No! ¡Dios mío, santo! Ven como uno no puede tener nada aquí. ¡Dwight! ¡No! Eso no es juguete. Esto es juguete. ¡Métete pues! Eso, qué inteligente. Good boy. A ver. Good boy. Coño, él quiere jugar. Ok, quédate ahí. Good boy. Tienes que soltar si quieres que te la den pues. Time after time. Ay, tengo que cambiar la batería. ¿Qué opinas de mi nueva paleta de colores? Ay, bonito. Creo que así me gusta más. Dwight se va a coger todas las almohadas. Babe, ahorita se quería coger todos los fringes de la colcha. Pero hay que enseñarle que no. O sea, yo no voy a no tener cosas por él. Como que no tuviera. Míralo. Parecito. No tiene suficientes juguetes, perrito. O sea, sacó todos los juguetes de ahí. Y de ahí se quería comer la canasta. Míralo, míralo. Dwight, ¿qué hablamos? ¿De qué hablamos? Pórtate bien. Si no te voy a poner con un... Somebody adopt me sign outside. Yo nunca tengo eso. Nunca. Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca, nunca. No. Ok, vamos a cambiarlas la batería. Ok. El loco, pues. Ya loco. Súbete. Súbete. Toma. Déjenme ver cómo queda este aquí. De centro. Ah, cómo amo estos cojines. Se ven tan como de abuelita. Cómo va cambiando los gustos, ¿no? Ahora quisiera tener todo lo que tenía mi abuelita en su casa. Quisiera tenerlo. ¿Para qué recubilamos la casa, bebé? No, no, no la casa, las decoraciones. Ah, ok. ¡Good boy! ¡Good boy! Dice que sí puedes. Creo que me gusta más así, la verdad. I like it. ¿Y por qué? En realidad me gustaría más con otro de... No sé, a mí me gusta la simetría. Entonces me gustaría más si es que tengo uno... ¿De aquel? Ajá, acá. Pero no había. Sin embargo, no me molesta. Pero los de flores me fascinan. I love them. Pero en cambio, este de acá quedó pelado. Solamente con la colcha. ¿Por qué no pones ese morado aquí? ¿Tú dices? ¿Solito? Solito. Oh. A ver. Es que me gustaba cómo contrastaba con él. Uh, you may be on to something. ¿Con la colcha? Claro. A ver, pongamos la de este lado. Creo que es muy grande. Sí. Pero de este lado no se ve tan mal. Dwight. El control no. Este me gusta, la verdad, cómo se ve con... No, no, Dwight. No, Dwight, por favor. O sea, ¿no entiendes la palabra no? ¿O qué? Quiero no. Miren, la verdad me gusta la sugerencia que hizo Hernán. De ponerla de este lado. Lo que sí es, este sofá es más chiquito. Entonces el cojín se ve como muy grande. Pero en cambio ahora acá me hace falta uno de estos. ¿De estos? Ajá. La pregunta que tengo yo es donde pusiste los otros. Acá atrás. Ahí. ¿Pero dónde los vamos a poner? No, lo que pasa es que eso comentaba en el blog de que tengo tantos que lo que voy a hacer es, por ejemplo, ese no me gusta, entonces le voy a cambiar el insert. Le cambio lo de adentro y de ahí el resto lo llevo a donar. Y solo guardo las bolsitas. Ya. Porque tenemos demasiados cojines, o sea, no necesitamos. Acabas de salir por amor a Dios, pórtate bien. Mira, mira, mira los perros. Mira. Mira los perros. Hernán leyó, porque Dwight es como muy estresado. Pero como no lo podemos llevar a socializar todavía porque no tiene vacunas, Hernán leyó en un foro de que le pongamos una televisión con perros. Pero no funciona. Mira, Dwight. Dwight. Mira los perros. ¿Dónde está? Acá. Mira. Se supone que lo ayuda a no estar tan ansioso, pero bueno, no. Y Hernán. Varias de mis seguidoras van a estar burlándose de nosotros. Ok. Vamos a dejar en pausa los cojines por ahora. Y vamos a esta velita. La voy a cambiar por mi. Around me. Que de hecho creo que también este setup lo voy a cambiar. Pero esos perros que ladren, que hagan un sonido. De vana, como este. Como este loco de aquí. Ve, por favor, que no muerda las cosas. Porque ni siquiera sé si me voy a quedar con ellas. Se comió los botones de mi cojín negro. Se los comió todos. Él. Mientras Hernán lo estaba cuidando. Eso no es. Dios, man. Las cosas que uno lee en. Funciona. Ay, quiero estar desnuda. Hernán también leyó que si muerden mucho, como Dwight. Les haces como que te duele y te comienzan a lamer. Y hemos estado implementando eso. Y funciona súper bien con Dwight. Ok. Miren mi platita como ha crecido. Creo que ya mismo me toca replantarla, de hecho. Grandecita. Ok. Pedimos el gate, el último que nos falta para cerrar. Creo que esta mañana les mostré dónde vamos a cerrar para que Dwight pueda salir. ¿Qué pasó? Regaste. Por eso es que no te puedes sentar en el sofá blanco. Hernán es como un pequeño niño. Ok. Y hice un pedido de Target. Porque tenían lo que quería estaba en un Target lejos y me podían venir a dejar gratis. Entonces dije como que, why not? Ok. Actividad para mis sobrinos. Este fin de semana. Decía tres o más. Y creo que viene con una leyenda para hacer este, como que de qué hacer. Entonces creo que estaría cool. Déjenme ver dónde está la edad. Ah, sí. De tres años hacia arriba. Entonces estamos bien. Aproveché a pedir nuestro detergente. El detergente que estoy usando ahorita porque estaba que te regalaban una tarjeta de 15 dólares. Si comprabas dos. Entonces como estos siempre utilizamos, pedí dos. Pedí diez. Dos. Y la tarjeta de regalo te la, creo que en la tienda, te la dan en la tienda. O si no, en línea. Por ejemplo, a mí me la ponen en mi cuenta. Entonces para la próxima vez que compré algo de Target, la puedo agregar al método de pago. Pedí estos también para tener por si quieren. Porque son mac and cheese con proteína. Compré hace algunas semanas uno blanco y estuvo bastante rico. Entonces, a ver uno. Es de esta marca. Anís. Y por último pedí esto por si hace calor. Pero si no la uso, la devuelvo. O sea, ni siquiera la voy a abrir. Pero por si acaso, por si nos quedamos acá en casa. Miren qué cool. Para que jueguen. Entonces aquí afuera hay espacio. Y creo que va a hacer calor. Entonces, acaba de llegar. Y les quería mostrar. Ah, y todo estaba en descuento. O sea, todo tenía, como les digo, ya sea que te daban una tarjeta de crédito. O este, por ejemplo, estuvo en, creo que $19.99. Entonces, me pareció una actividad como que que pueden hacer. Porque especialmente para Liam no tengo mucho. Juegos para Ali, como se queda más con nosotros. Tengo muñecas y cosas así. Pero en cambio, Liam no tengo así tantas cosas. Entonces, creo que esto puede ayudar a mantenerlo ocupado. Vamos a continuar por acá. Creo que cambié el cojín. Si lo ven como está más levantadito. Le puse uno de mis inserts. Y solamente me faltaría allá. I don't know. I don't know. Porque también me gusta el pop de color que le da este. Entonces, quizá me gustaría tener dos de estos. O si no, dos de esos. I'm not sure. Bueno, acá llegó este gate para Dwight. Que va a instalar mi señor esposo. Se ve de buena calidad, ¿no? Sí, se ve bueno. Y no fue tan caro. Y es para afuera. O sea, porque tiene que, saben, si llueve y eso me daba miedo que se dañe. Entonces, ajá. Ok. Vea, que dice que si no estás segura que contrates a un personal calificado para la instalación. Aquí te contraté a ti. Y te voy a pagar con un beso. No, pero me puedes pagar con otras cosas, bebé. ¿Por qué los hombres son así? Eh, ok. Voy a ver si es que entran los treats de Dwight acá. Estos son unos que, miren, le encantan. Ya le pedí más, pero solamente le queda uno. Son de peanut butter. Ay, ok. Y estos son los que quería meter acá. Ah, perfecto. Yo pensaba que quizá no. Ay, creo que tengo que lavar esto. Está como con polvo. Pero miren, es del tamaño perfecto. Entonces, así puedo meter estos de aquí. Y se ven bonitos. Van con nuestra decoración. Y las puedo poner en unas de las repisas. Así no tengo que tener como que estas bolsas escondidas. A ver, vamos a darle Dwight. Ven, te doy el treat. Ven, vente. A ver. Siéntate. 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 Pau. No. Siéntate. 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 Debaja ahí. Siéntate. Sit. Pata. Good boy. Down. 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 Good boy. Vamos a estilizar esta repisa de aquí que siento que es una de las que más se ve. Tenía nuestra vajilla de Trinitate que amo, pero vamos a guardarla. La voy a cambiar. Tengo una beige. Ok. Los que compramos ayer. Cute. Me encantan. Y vamos a poner los platos blancos. Ok. Creo que ahí solamente es un toquecito del verde que estamos poniendo. Y el resto de platos los tengo acá en este cajón. Entonces vamos a guardar los que no vamos a utilizar. Listo. Acá también compramos unas cositas para el Coffee Nook. Mi área favorita. Vamos a quitar esto. Y aquí es donde siento que puedo ponerlo de Dwight. Estos son los vasos que miren se están como. No sé si se ven las marcas de agua. Me falta una de estas. Did you break it? You did. ¿Cómo se rompió? Con razón estaban escondidas por atrás. Con razón estaban distribuidas de otra manera. Estabas tratando de esconder. Qué bolas, Hernán Mora. Trateamos, eh. Dame paciencia, Dios mío. Dame paciencia con este hombre. Estas citas de flores. Aquí es donde digo que creo que le voy a poner lo de Dwight. ¿O será que se la pongo acá abajo? No sé. No me encanta, pero por ahí vamos. Estos sí me encantan. Estos creo que son los que están como que quebrando. Me ha roto uno de estos. Creo que sí escucharon. Ok, bueno, por ahora vamos a dejar esto ahí. Ok, eso va a ser todo para la sección de decoración. Porque no tengo, pueden creer, eso fue todo lo que, todo lo que compramos de Marshalls. Todo lo que les mostré. Lo que pusimos en el coffee nook, la sala y los vasitos. Ahora vamos a bañar a este señor, que está muy cochino. Muy cochino, muy cochino. Ok, lo que hago es lo baño acá en la lavandería. Aquí es donde lavo sus platos, todas sus cositas. Porque por más cute que sea este bebé, es un perro al final del día. Y no me gusta mezclar con nuestras cosas porque... Bueno, ustedes saben por qué. Dios mío. Ya sé, ya sé. Sorry. Ok, entonces lo primero que hago es, este, conecto un calentador. Les voy a mostrar. Si no, que no quiero que se me vaya. Bueno, ahí está la gana. Conecto un calentador para que el cuarto se ponga calientito. Ah, también tengo estos snacks y le doy uno de estos cuando lo estoy secando. Porque a él no le, no tengo problema cuando lo baño. Pero no le gusta que lo seque. Entonces, este es mi calentador. Lo compré en Amazon. Y como es tan chiquito, esto calienta el cuarto rapidito. Entonces, mientras lo estoy bañando, pongo el calentador y cierro la puerta, obvio. Ah, pero saben qué me falta. Ah, aquí están sus toallas. Entonces, ahí escuchan. Ese es el calentador. Y aquí están sus toallas. Que de hecho están limpiecitas porque las usé cuando hubo la tormenta. Porque salió y se volvió una cochinada. Entonces, me tocó secar. Entonces, pongo una toalla en frente del secador. El calentador, que es donde lo seco. Y de ahí, esta, que es con la que lo agarro, la pongo acá. La pongo aquí en el borde. Porque siempre chorrea un poco de agua, ¿no? Sí. Y vamos a abrir el agua. Y lo que hago es lleno. Lleno un poquito aquí para que no le dé frío. Entonces, tengo agua tibia. Y lo meto ahí mientras lo baño para que no le dé mucho frío. Este es el shampoo que utilizo para la carita. Porque es para lo que se le mancha a los ojitos. Este es para eso. Y este es para el resto del cuerpo. Entonces, más o menos cuando ya esté ahí, lo cierro. Porque es solamente para que él, cuando yo lo esté refregando, no esté frío. Hernán está con el drill atrás. Y, no se me burlen por esto, pero le pongo esta música. Que no soy la única que busco esto porque hay un video. En YouTube, miren. Se llama Relaxing Music for Dog Bath Time. Ya sé. Puede sonar ridícula, pero les estoy dando todos los tips de cómo lo hago yo. Así suene medio loca. Entonces, ponemos eso. Y ahí sí comenzamos el baño. Ok, paré la música porque no sé si me va a hacer copyright. Pero miren. Literalmente él no, yo, o sea, le encanta el baño. Lo que no le gusta es la secada. Pero el baño se queda quietito. Escucha su música. Y me deja bañarlo. De vez en cuando sí brinca a la toalla o acá arriba. Pero no hay ningún problema. Y lo que hago es le baño el cuerpecito y la cara se la lavo de última para tratar de que no se le meta agüita a las orejas. ¡Suscríbete! 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 y listos ya apague el calentador, de hecho comienzo yo termino sudando porque es demasiado caliente ok, eso es todo, ah ya como se pueden dar cuenta no lo seco con la secadora de pelo lo hice la primera vez pero no es de que yo siento como que lo agité demasiado porque yo le puedo sentir el corazoncito obvio cuando lo tengo agarrado y creo que el sonido de la secadora lo agitaba muchísimo la segunda vez me di cuenta que lo podía secar porque el es relativamente pequeño si me toma muchísimo más tiempo pero lo puedo secar enfrente del calentador y así el no se agita tanto entonces el está jugando, jugando, jugando y yo lo sigo secando con la toalla con el secador y con el cepillo y me ha funcionado muchísimo mejor entonces no me importa que me tome un poquito más pero si, mirenme que limpio que le, ay sorry ah, otra cosa que también me ayuda es de que estos snacks los reservo solamente para cuando lo voy a bañar así él sabe que tiene, o sea tremendo snack y son comestibles entonces él se lo come todo pero se lo doy solamente cuando lo voy a bañar y lo que lo ven ahí como mojadito es el tratamiento que le pongo en sus ojitos para lo que él se le mancha entonces el veterinario me recomendó este polvo que lo compro en Amazon les puedo dejar el enlace y le limpio primero le limpio con este le limpio con este y de ahí le pongo el polvo cuando está mojadito todavía para que absorba este el polvito ese y ahí le quedan los ojos blanquitos pero obviamente solo como que por un día porque ya otra vez los perritos blancos siempre tienen ese problema entonces sí, creo que creo que eso es todo mira quedó bueno estamos listos ¿ve? ¿ya quedó? no, no, te voy a ayudar ah, ok, dale pues te ayudo mira Dwight ya sabe que está limpiecito va a ver que lo vea Dwight, Dwight, ¿dónde está? llama ¿dónde está Dwight? Dwight ¿dónde está Dwight? no, está jugando ah, está jugando ok, vamos te ayudo yo no sé si es que lo va a parar no, por a ver yo dicen que lo que lo trata es de hablar por aquí ok lo que yo no sé es ah, la tensión dices tú o sea, él va a venir y lo va a tumbar ya está pegado de ese lado sí ok, ¿cómo te ayudo entonces? no te ensuciarás que recién te bañé te voy a dar a todas las cosas a ver no, entonces lo dejo adentro sí no, papi, sorry sorry, sorry, sorry estamos instalando algo para ti oye, puértete bien le voy a dar un churito bueno, mientras tanto Dwight está llorando como que porque Hernán va a hacer ruido ahorita aquí me vine a la oficina a despedirme porque afuera Hernán está utilizando el drill en el próximo vlog verán cómo quedó eso y si es que sirve para Dwight vamos a ver cómo nos va pero no sé si es que vean este video jueves porque como saben borré los clips de un día completo entonces no sé pero lo que sí les voy a prometer es que si no ven video jueves les voy a subir video sábado entonces así seguro tienen los cinco videos de la semana saben que el sábado y domingo no subimos video sino solamente de lunes a viernes entonces si es que ven este video jueves entonces tienen video también mañana viernes y nos vemos el lunes pero si no ven este video jueves van a ver este video viernes y van a ver un próximo video mañana o sí, para ustedes mañana sábado pero tienen sus cinco videos ¿ok? muchísimas gracias por todo el cariño en estos vlogs diarios que saben que me están me encanta hacerlos pero me cuestan porque como se dan cuenta mi vida no es nada interesante hacemos lo mismo lo mismo lo mismo y lo mismo entonces es como que medio difícil este sacar contenido diferente ¿no? pero gracias por estar aquí viendo los videos se les agradece demasiado son mi familia sabrenda cibernética así que les mando un besote tengo siento que todavía me hice el tan para el cumpleaños y no me lo quité bien y me veo así como sombra pero bueno mañana tenemos un día emocionante porque este tengo que ir a recoger unas cosas para una campaña y creo que voy a aprovechar a darme unas vueltas por algunas tiendas que me gustan en Sugarland entonces van a venir conmigo así que eso van a ver el próximo vlog les mando un besote que tengan una linda noche bye bye